Cabaret Bueno, gracias Hacen un tema nuevo Se llama Cabaret Un tema acá en Paraguay se puede conseguir solamente por la rock and pop Cabaret Y... somewhere else Oh Oh Susy también lo vamos a hacer ¿Qué quieren? Oh ¿Qué? No Precio, me siento Como un estado sea Todos me dicen ¿Qué es lo que tengo que hacer? No está ante lo cual Para mí lo que hago está bien Mis amigos me dicen Me tengo que formalizar Me busco un empleo Y que haya una vida normal No está ante lo cual Me sigue buscando el cabaret Y ¡Pues No está ante lo cual No está ante lo que tengo No está ante lo cual No está ante lo cual Para mí yo me dices que tengo que formalizar Que busque un empleo que haga una vida normal No obstante lo cual, para mí lo que hago es saber No obstante lo cual, me sigue gustando y ya va a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!